Oye, cuate, ¿cuál te gusta de todo? ¿Quién? Esa niña. Aquella niña. A ver, usted para allá, ¿cuál, cuál? A ver. Ya agarraste el pez, ya agarraste, ¿verdad? Sí. Ahí está, mira. Mira. Ponte bonito, pate coca. Ponte bonito, pate coca. Una coca grande, güey. Lo que haga quedado es una coca, nomás. Mira, se alineó. No, corteá para acá. ¿Está bonito este plebio o está feo? Feo. ¡Está feo! Que le compré guitarra a un chingado. Que si tú ves dinero, yo le compré una pequeña guitarra. Pero nos hay tocado. ¿Quién es ese? El Manuel. ¿Quién es Manuel? Manuel es este. ¿Póngale, puede hacer la coca? ¿Cómo no es Enrique? ¡Ey! Tengo una burra. ¿Qué hiciste? Me tengo una burra. ¿Dónde? ¿Dónde? Me vea la roya. ¿Quién era la burra? La burra, querida. ¡Ah! ¡Apá, Raúl! ¡Vean acá! ¿Y cómo le agarraste, cuate? ¡No, búlcale, todo a aquí! ¡No, me lo me... ¿A poco sí? ¡Cuate! ¡Cuate! ¿Y no te pateó? ¡No! ¿Y cómo le hiciste? ¿Eh? ¿Cómo le hiciste? No, sí. ¿A la burra, cómo la agarraste? Me la metí toda. ¿Qué te hizo Genaro a ti? Me pegó una chinga. ¿Por qué? No vas a ver. No vas a ver. Y gelito. ¿Te chingaste la burra? ¿Te chingaste la burra? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste a la burra? ¿Eh? ¿Le hiciste pa' atrás? ¿Di cómo le hiciste? ¿Di cómo le hiciste a la burra? No, no, no. ¿Di cómo le hiciste galletas? ¿Di qué hice galletas? ¡Di qué guayas! ¿Quieres trabar el niño? Ay, qué mañada. Corito, te estás hablando el currú. ¿Está feo o está bonito este plebe? Está bonito. ¿Ya ves? ¿Por qué te dio la galleta, va, cabrón? Dándale a aquella muchacha que está allá en la orilla de aquel lado, mira, para que la enamores. ¿Cierto? ¿Qué te hizo Gelito a ti? Me pisó ¿Dónde? Pregúntale a la novia ¿Qué te hizo Gelito? Me pisó Cuate, ¿por qué te hizo la novia? Por borracho ¿Por borracho? Ah, por eso nomás ¿Y quién era tu novia? Ofelia Cuate, bonito pues Cuate, ¿dónde bañaste en la mañana? ¿Dónde bañaste? ¿Por qué? Tengo gris Oye Cuate, ¿a quién le robaste los chiles? Guillermo ¿Y qué te dijo? Me pegó una chinga ¿Y el pegó Guillermo? ¿Ya se lo pagaste o no? No se lo ha pagado ¿Y Enrique no te ha mandado nada? ¿No te ha mandado nada Enrique? ¿Y cómo es tu paraguas? ¿No te ha mandado la Navidad? Oye, ¿no te ha mandado nada de la Navidad? No ¿Y dónde vive tu pa? Más arriba Más arriba Más arriba Sí Oye, el cuate Le espalaron las nalgas Cuate ¿Y quién viene y se lleva la ropa al tendedero? Canta una canción Cántale bien Canta party la galleta Canta party la galleta Ponte bonito Ponte bonito para que se tomen una foto Ponte bonito para que se tomen una foto Ponte bonito Ahí, ahí Ponte bonito Hazte bonito Hazte bonito Pero cantando Pero cantando Hazte bonito La selva de ella Y vos de la polvo rayo Es la selva de ella Suerte, suerte, agárrate No, no, no No, no Cuate ¿Lo que? Sí, voy Canta una madre de niña Quieres seras de mañanita Y quisieras poder morar Saludito Hazte alegría Pidele mi cariño Tu fe La selva de ella Yo te quiero No te tiran Ay, ay, ay Jue su chingada madre ¿Cómo te dio mamila? ¿Cómo te dio mamila? ¿Te dio mamila? ¿Cómo te dio mamila? Este, este Hay de los cuajos ¿Te dio los cuajos? No hay ni los cuajos Oye, cuate ¿Y este está feo o está bonito? Bien ¿Y tú cómo estás? Feo ¿Está feo también? Ay, yo creo que iba a decir Oye, cuate ¿Tú conoces a este amigo? ¿Qué amigo? ¿Eh? Que está ahí ¿Lo conoces? ¿Quién es? Míralo, güey ¿Quién es? No, güey Míralo bien, pues Clemen Míralo, míralo ¿Quién es? No, es como llama Pues parece a ti Mira, volteé, míralo ¿Quién es? No sé ¿Está feo o está bonito Es que está ahí? Está feo ¿Eres tú, verga? Mira ¿Eres tú? A ver Ya comprendí que está feo Yo tengo opinión Que no voy a Culiacán Yo Me dijeron que no iba Para pagar el cargo Con Pues esta gente van ahorita Para Culiacán Si quieres Nos vamos con él No No te animas a ir Te damos reto Vamos a sacar el billete Para que le pague Para que Para que le pague El bolete a ella ¿Por qué te regaña? Porque Está chingando Nada más está chingando ¿Y tú qué le dices a él? Nada ¿Nada? ¿Ya le pagaste los chiles A la misma que los robaste? Lo voy a pagar un día ¿Un día? ¿Y el cerco? El cerco lo voy a pagar ¿De quién era el cerco? De esta ¿Te lo voy a regalar? ¿Lo quieres? No Oiga La playera le va a regalar también Mire Y el reloj no lo quiere ¿Por qué? Eres bien ¿Por qué? Porque no quieres las cosas que te dan ¿Entonces por qué? Cuatro Te los cambio Los guarachis Dame los guarachis Te voy a dar este de tu tenis Este es más perrón No lo quiere ver ¿Por qué no lo quiere? ¿Por qué no lo quiere? Canta 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 Dice Lo iba a dar a verga Pero no lo quiere No 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 lo agarra Porque dice que no No lo agarra Compré Una galleta Verá A ver si le va a decir Que no ¿Quieres una galleta? Sí ¿Quieres una cosa? Sí Sí Canta Canta ¿Puede para atrás? Sí Canta 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 Dice Canta Cántale recio, cabrón, si no no toco las galletas. Cuate, la botella, canta. ¿Cuál? Canta, pues, cuate. ¿Qué te hizo? Cuate. ¿Qué te hizo el tenero a ti? Cuate, con cartitas y palabras, cántatelas. Rápido. ¿De cuáles galletas quieres, cuate? De nieve. Con cartitas y palabras, cántelas. Volteate, volteate. Volteate, cántale con cartitas y palabras. Con cartitas y palabras, cántale. ¿Estas son cuatro las que quieres? ¿Qué? Cuate, cuate, cántate el corrido de Gilberton, el de Tierra Blanca. Me falta la cerveza. Me falta la cerveza. El corrido de Gilberton, el de Tierra Blanca, cántatelo. Me falta la cerveza de aquí. Genaro, tu cuñado toda la tarde partió leña y él es el que estuvo cociendo los tamales. Allá está, dile al que te da la cerveza. Dile, ay, Cudú. No lo siento, no lo siento. No lo siento. Dile otra vez, dile al Cudú, allá van al que te da la cerveza. Pequil de sal. ¿Quién quiere? Aquí está la sal, cuate. Canta, cuate. Canta, cuate. Canta, cuate. Canta. Canta, pechale y sal. Canta, cuate. Canta, cuate. Canta, cuate. ¿Otra vez? Dile, ¿qué te vas a querer, Cudú? ¿Qué te vas a querer, Cudú, Cudú, Cudú? Rafagueate, Cudú, 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 cuate. Rafagueate, Cudú, 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 Cudú. No le tapes la luz. Muchas veces, Cudú, 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 ¿cómo es? ¿Cómo es esto? Cudú, 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 Cudú. Otra vez. Otra vez, dile, para que te oiga, la señora que le voy a traer muchas veces, Cudú. ¿Cuál, Cudú? Muchas veces, Cudú, 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 dile. No, estás valiendo madre. Es que me pique. Canta. La cruz de madera. ¿Cuál? La cruz de madera. La cruz de madera. La cruz de madera. Que eres la cruz de la madera. Cudú, Cudú, Cudú. Dile, Cudú, Cudú. Ay, ojo, ojo, ojo. Toca primero. Toca primero, cuate. Cudú, Cudú. Dile, Cudú, Cudú. Dile, ¿cuál dijo la chingada? Mándale un saludo a la Gilbertona 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 Mándale un saludo a la Gilbertona